¡Es la Super Banda S.B.C! ¡El Chino Nilton! ¡Sí o no, Jordan Sánchez! Para ti, Perú Para ti, Chaote Con mucho cariño ¡Vamos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Alegría y emoción con tu Super Banda S.B.C! ¡El Chino Nilton! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Levántate, Perú! ¡A gozar con nuestra Super Banda! Aquella tarde ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Vamos, Chauden! ¡Vamos, Chauden! ¡Aco! ¿Aco! ¡Aco! ¡Aco! ¡Gracias por ver! 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 Gracias.